¡Suscríbete al canal! Y llegaba la grúa O sea, no llega físicamente la grúa Pero pues hacen una simulación de que Ah, pues ya llegó desde Amenti y sea así, ¿no? Vámonos, vámonos Ah, esa casita se ve bien pro, esa casa en el campo ¡Uhú! Ah, se maneja bien pro este camión Creo que es el primer camión que no chocó a la primera Ah, no se crean No, este, de hecho, sí chocó, pero no chocó tanto Vámonos, vámonos Estamos agarrando bien el carril, no te salgas del carril, mijo Luego es que si hay unos carros bien estupiditos Mira, mira, ahí viene uno Ya pasó, ya casi me volteaba Después, este Conforme vas avanzando de misiones, gamers Te van dando, este, pues digamos Misiones más pros, ¿no? Así como Transportar así dos clarasol Acá para que le lleves a Doña Pancha Este, así un buen de cosas Ya un poco más peligrosas que requieren Un poco más de responsabilidad Miren, ahí va pasando el tren, el tren, el tren Uh, uh, frenate, mijo Casi nos estampamos, mijos Con ese Aváncenle, porque Yo me los llevo, me los llevo, eh Ah, no, no nos hubieras estampado Apenitas hubiéramos alcanzado a frenar Vámonos, 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 vámonos Ya casi llegamos a nuestro destino Yo creo que llegando este Al destino este Corto el capítulo, ¿no? Y ya lo subimos el otro, pues Mañana, o a ver cuándo Sí, yo creo que mañana Recuerden que va a ser uno diario Así para que se vayan suscribiendo Si les gusta esto Rolenlo con sus amigos Denle like Si no le han dado like Porque yo sé que muchos entran a ver el video Y todavía ni le dan like Entonces denle like Si es que se les está olvidando Vamos a alcanzarnos este morro Y les, le metemos el Fast to Furious Para ganarle, vá Vamos a echarnos unas carreras con este morro Hay que tocarle primero Unas carreras, ¿o qué? Eh, eh Vienen los pájaros volando en el cielo O no sé qué sea eso ¿Esos son pájaros? No sé qué sea Órale, ya lo estamos alcanzando al morro Vamos a meterle el Fast to Furious La chilangonada Órale, vámonos, 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 vámonos Métele, dale, dale, dale Unas carreras, ¿o qué, mijo? Vale, con el otro, con el otro Métetele, ciérratele al morro Órale ¿Para qué se queda ahí todo pay? Vámonos, vámonos El otro, el otro, el otro Ya casi llegamos a un cruce Y nosotros rebasando como todos unos pros Ya vamos a llegar al cruce Vamos a llegar al cruce Vamos a llegar al cruce Vamos a frenar con motor Como todos unos ¡Ay! ¡Ii! Esquivando carros como pros, ¿eh? Vámonos, vámonos Vámonos Ah, me descontaron 100 varitos Por andar en sentido contrario Ya ni modo Pero estuvo bien por esta carrerita, ¿eh? Vámonos Rebasando dos camiones Yendo en sentido contrario Nos dieron una multa de 100 euros Creo que ni lo que me van a pagar Chale, morros Ahí está, ahí está, ahí está Vámonos, ya casi llegamos Aquí hay una gasolinera Ah, tenemos lleno el tanque Si, si no ven dónde está la gasolina Está al lado del ícono este de mensaje Ahí Luego les explico todo ese tablero Toda esa roña que se tiene que ver Ok, vamos a 89 kilómetros por hora Creo que el límite son 90 Ok, sí, todavía vamos bien Guau, guau Este campo Nunca me había tocado un campo tan abierto, ¿eh? Está, está muy pro, me está gustando Chon, chon ¡Uhú! ¿Cómo nos metimos ahorita al Al este campito todo verde? ¿Por qué un país se nos atravesó? ¡Uuua! Se nos está atrabando un poco el juego No nos importa Vámonos, vámonos, vámonos ¿Otro trailer? Ah, pero este viene en otro sentido No me choques, pay O te choco Vamos, ya casi llegamos Ya casi llegamos 90 kilómetros por hora Vamos bien Creo que es lo máximo que puede correr un trailer, ¿eh? Bueno, con una caja No sé Si ustedes manejan trailers, díganme O si tienen algún conocido que maneje un trailer, díganme ¿A cuánto es lo máximo que puede correr un trailer? ¿Y cuántas velocidades es? O sea, porque este es Lo máximo son 12 velocidades de este trailer Y parece una araña Esto así para cambiarle las velocidades Está, está padre A mí la verdad en la vida real Sí me gustaría manejar uno Pero es bastante, bastante difícil Creo que hasta en Estados Unidos Vas por categorías, ¿no? Que vas por el Thor, Thor Más bien este, por trailers de toneladas Este El padrino de mi hermana manejaba unos camiones así Trailers, trailers, trailers Como este que estoy manejando Luego hasta de doble remolque Era un rollo Ya excedimos la velocidad Hay que frenarle un poco Vámonos, vámonos, vámonos Oh, oh, otro cruce Cruce, cruce No, no quiero que me den otra infracción Vámonos Ya, dale gas, mijo Si vas a dar vuelta, da vuelta ¿Por qué no te metes desde antes? A ver, órale Íbamos a 90 kilómetros por hora Y todo por la culpa de este paisano Se nos tuvo que Tuvimos que frenar Pero bueno, ya A ver Hay que darle gas Mira Qué ole pay Qué ole pay Ahí está Ah, tenemos luces, ¿eh? Miren Chequen cómo se prende el tablero y se apaga Porque prendo las luces Ahí está, ya prendí el tablero Creo que llevo los cuartos, o no sé Pero prendí el tablero para que se vea más pro También se puede manejar de noche Y en la lluvia, miren Ponemos el limpia para brisas El limpia país Ahí está, muy pro Miren Lo de la derecha parece un campo de gotcha Se ve muy pro Vamos, vamos, vamos ¿Qué onda gamers? Ah, también quería decirles que Si quieren que les vaya contando historias Aquí mientras estoy jugando este trailercillo Historias pues así de mi vida De, por ejemplo Ay, hasta se me salió un gallo Este, de cómo conocí a mi exnovia No, no, cómo conocí De, bueno, cómo fue la historia de mi exnovia Porque es un rollo de gamers Está, está pro esa, esa historia Ay, perdón Y hasta me dicen que Que hasta parece de novela Que por qué no escribo un libro con eso Aquí vamos a poner la direccional Y vamos frenando con el motor Vale Vámonos, vámonos Yo manejo bien pro, ¿eh? Yo sí manejo pro Acá como todo un pro Vámonos Sin chocar, sin chocar Da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta Eso ¿Quieren que les cuente Cómo aprendí a manejar un carro? No he manejado nunca un trailer Pero bueno Siempre, este A mí me encanta manejar gamers En serio Que es, este Mi segundo hobby Después de los videojuegos Me encanta estar manejando Este, yo aprendí a manejar Me empezaron a enseñar desde los 8 años A los 10 años Yo creo que ya moví Ya sabía mover un carro Este, pues ya a los 12 Ya lo traía yo en una carretera O así Obviamente acompañado de mi papá Que fue el que me enseñó Este, pero ahorita Pues yo ya traigo un carro En autopistas En carreteras De hecho en Estados Unidos Este, los papás de Daniel Me dejaron manejar su camioneta Cuando ellos Este Bueno, es que esa es otra historia Ellos se vinieron a México Cuando yo me fui a Estados Unidos Entonces, este Daniel y yo nos quedamos ahí Un buen rato Y yo manejaba su camioneta ¡Ay! Aquí hay retorno, retorno Pai, 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 pai Hay que dar toda la vuelta Esto no es problema para Fenix ¡Órale! Dale gas, dale gas, dale gas Sí se puede, sí se puede, sí se puede A fuerzas ¡No choques, no choques, no choques, no choques, no choques, pai! Te estoy diciendo Es que no entiendes Ok, mijito Es que si me voy en sentido contrario Creo que no pasa ahí Ok, aquí sí va a pasar Aquí no hay problema Bueno, que no se nos atraviese ese carro Cuando se desatore Ok, 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 ok Ya estamos pasando Sí pasas, sí pasas Sí pasas Todavía podemos esquivar el poste A ver, a ver Aquí Vamos dando vuelta Vamos dando vuelta Ya está pasando ¿Qué rayos? Es que Todavía se me atoró un poco la caja en esto Pero ahorita Ah, ya, ya pasó Ok, les sigo contando la historia En lo que se desatoraba la caja Este Ah, sí, entonces Este De hecho Cuando sus papás de Daniel Este Se vinieron a México Que yo fui a Estados Unidos Ellos me dijeron Que yo manejara la camioneta Y pues yo Simplemente traía el permiso de México No sé si se podía manejar Pero pues yo así me aventé el ruedo, ¿no? Así yo ya manejábamos A salir para acá Ahí viene un carro Ójale, casi me lo llevo Dale, rebásame, rebásame, pay Ahí está ¿Qué rayos? No quiero canciones ¿Qué rayos hice? ¡Ah! 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 ¡Frena! 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 ¡Frena, pay! ¡Frena! Estamos todos No estamos viendo nada Ahí está Sí, vámonos Este Ahora sí, gamers Este, entonces Aprendí Digamos a los 10 Ya sabía manejar Este Y pues a los 16 Saqué mi permiso Para conducir A los 18 Saqué la licencia Entonces ahorita ya tengo mi licencia Todo muy pro Y me puedo ir a manejar A donde yo quiera Entonces me gusta bastante, gamers ¡Uh! ¡Vámonos! Men, se llama mi camión Siri ¡Ah! Este morro ¿Qué quiere rebasar? Está bien que te rebasen Por el lado que es Muchas veces Yo voy en este carril Y voy a buena velocidad, gamers Así Y a fuerzas A fuerzas Quieren rebasar Por la derecha Y este, digo yo O sea, si voy a buena velocidad ¿Por qué quieren rebasar Por la derecha? Este, mejor que me echen las luces O me pidan el paso O hay gente que se te pega Bastante, gamers Y esto la verdad Molesta que se te vayan pegando Y no, ni siquiera te pidan El paso Nada O sea, nada Aquí vamos Voy a dar vuelta Junto con un carro Ahí está Allá vamos orillándonos Aquí Frena, frena, frena Frena, frena Frena, frena Frena, frena, frena Ahí está Ya frenó Vamos a dar vuelta Vamos a dar vuelta Ya llegamos al destino, gamers Ojalá no esté tan difícil la entrada Vamos, vamos, vamos Ya llegamos a la primera entradita Ahí está Llegamos Llegamos, llegamos Ya solo es una vueltecita más Vamos orillándonos Descubierta Lile ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Qué pay! Casi me... ¡Ay! Por poco y me pasaba el alto, eh Por poquito Por poquito Ya es una vuelta Dos vueltas más Ahorita con eso de las vueltas Me estoy acordando que de chiquito Cuando me desesperaba de ir en un carro Este, le decían papá Papá, ¿cuántas vueltas faltan para llegar? Y mi papá me inventaba No, pues que cinco vueltas Y ahí me tienes contando No es cierto, papá No eran cinco Dice Ay, me equivoqué Y así, ¿no? Pero pues aquí Frenense, mijos Frenense Yo también estoy dando vuelta Vale Vámonos, 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 vámonos Dele gas, dele gas Dele gas Qué pro, eh Está muy chidito el juego Si ustedes... ¡Oh! Casi me llevo un carro atrás ¡Ay! Si ustedes lo quieren descargar Comprar Como sea Búsquenlo Es Eurotruck Simulator 2 Está muy chidito ¡Chantarán! Y nadie nos ha llamado a nuestro celular ¿Qué dice en el celular? Móvil No, Novi Dice Novi Es de la marca Novi Ok, vamos a poner direccional Para volver a dar vuelta Ya me estoy acostumbrando un poco más a los controles Solo lo he jugado como dos veces este jueguito Y me aburro Bueno, no es que me aburra Pero cuando no lo sabía estacionar Me aburría muy rápido Y en... Ah, me acuerdo que en esta misión Estaba choque y choque Porque no podía meter el camión Y después Después me di cuenta De que simplemente dejándolo aquí Presionando Enter Llegábamos a nuestro destino Y pues bueno gamers Aquí dejamos este capítulo Espero les haya gustado Vamos a hacer más recorridos Pero Los veo el día de mañana Recuerden que yo no estoy en mi casa Estoy de vacaciones Pero estoy subiendo los estos gameplays Ya están programados Entonces pues bueno gamers Yo me despido Nos vemos en la próxima Bye